Dos personas sin vida fue el saldo de ataques armados registrados esta noche en la colonia Rancho Grande en el municipio de Irapuato. El primer hecho se registró en la calle José María Morelos y Pavón, donde quedó sin vida un masculino identificado con el nombre de Rafael Vega, de 33 años de edad. El lugar quedó acordonado por elementos de la policía preventiva y minutos después arribó personal del servicio médico forense. El otro ataque se registró en la calle Francisco Sarabia. Dentro de un domicilio, paramédicos de protección civil atendieron y valoraron a un hombre identificado con el nombre de Jesús Martínez, de 18 años de edad, quien también perdió la vida por impactos de arma de fuego. Ambos lugares quedaron limitados por elementos de la Policía Preventiva y Guardia Nacional.